Que uno no lo sabe porque es lo más lindo del mundo, ¿qué querés que le diga? Y bueno, ¿qué es yo? Una sensación hermosa y nada más lindo que convertir ese gol que hizo que ganamos el partido, ¿no? Segundo partido titular, Mariano, ya se te dio el gol, ¿esperabas que sea tan rápido? Sí, esperaba, sí, 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 me tenía fe y bueno, se dio, se dio como yo quería y bueno, nada, que se dio. Saliste dolorido, ¿qué pasó? ¿estabas acalambrado en lo último? Sí, sí, no daba más, la pierna, así que bueno, decidí que entró el otro compañero que se moría para entrar así que le doy la oportunidad a él que entró con todo, así que bueno. A Sabel por un momento lo volviste loco, al defensor de ellos estuviste siempre pegadito, algún manotazo de más también. Sí, y bueno, son cosas del partido, ¿no? Y no porque sea alto, chico, yo me voy a quedar atrás, así que bueno, salió todo bien, por lo menos. Recién hablabas de las sensaciones después del gol, bueno, pero yo te quiero consultar, ¿en quién pensaste cuando convertiste y a quién se lo dedicaste, obviamente? Y saludos a la familia. Sí, bueno, primero que nada, se lo dedico a mi abuelo que está en el cielo, que es el que me da la fuerza, así que nada, aparte a la familia también que me vino a apoyar y nada. Gracias.